En algún momento de la charla vamos a ver en qué momento nos damos pie para hablar. Y la frase del año pasado era, se escucha, se ve, no sabía suponer ahora que se está viendo. Sí, perfecto Eduardo. Quizás ya en este año ya demos por sentado de que va a ser natural escucharnos hacia la distancia. Bueno, cualquier cosita también es válido que me interrumpan y hagan sus actuaciones, aparte de que yo se las pida en algún momento de esta charla, de este curso, taller que estamos dando. Hoy, sí, vamos a ver en una seguilla de tres instancias lo que es la gestión de la información para la toma de decisiones. Sí, vamos a dividirlos en tres partes. Ahora vamos a ir comentándolas. Eduardo Silva, estoy en la industria del software. Soy parte del clúster de servicios basado en el conocimiento. Licenciado en sistema y tengo algunas horas en la docencia, dando clases en una universidad. Este encuentro lo vamos a estar haciendo así, en tres partes, para que no sea pesado y para poder dar la mayor cantidad de contenido y práctico. Ahora vamos a ver que vamos a ver algo teórico, pero va a ser un teórico muy práctico. Hoy 13 de enero, estamos acá. Después vamos por una segunda instancia que trata de diferenciar o trata de ver qué es un dato y cuándo se convierta en información. Va a pasar por ahí. Y otra instancia más, el 27 de enero, ya directamente vamos a tratar de ir a ver un tablero de comando. Con todo esto que venimos viendo en estos dos encuentros anteriores, vamos a ir a ver cómo esto va a parar en una herramienta. Acá habla de Power BI, hay otras. Vamos a ver si la presentamos en Power BI o a medida que vamos transitando este camino, vamos viendo qué herramienta nos queda más cómodo. De acuerdo al negocio que tengamos cada uno de los que estamos acá, de los que están oyendo este video. Les decía, esto va a ser la seguida de presentaciones. Vamos a estar haciendo algunos repasos, muchos conceptos ustedes ya lo tienen. Aprenderemos, veremos algo todavía, analizaremos casos reales. Ahí es cuando yo voy a cortar y yo voy a estar haciendo preguntas o voy a poner algunos casos en función de alguna experiencia de las que tuvimos. Y bueno, estas son clases prácticas mediante este Meet. Se están grabando. Bueno, parar a esta colección de videos que está organizando MOL. Y bienvenidos, hay un Google Classroom. Vamos a ir viéndolo. Vamos a ir metiéndonos un poquito. Esto que es una gestión de la información para la toma de decisiones. Vamos a ir hablando de qué trata cada una de estas palabras. Si son nuevas, si no son nuevas. Pero es como que empezamos de cero y vamos a ir avanzando un poquito rápido. Y esto nos va a estar dando pie a la gestión por indicadores. Acá nos habla, cuando nos queremos meter, cuando vamos al final de esto, vamos a hablar del tablero de comando. Pero acá vamos a ver que no hay una estrategia sin objetivos y no nos sirven los objetivos si no los medimos y los comparamos con una realidad. Acá de un poquito nos vamos a este concepto que es el todo. Vamos a ir viendo cómo nos metemos con la gestión por indicadores. Esos indicadores son los que me van a permitir compararme con alguna realidad. Y son los indicadores los que van a decir si mi objetivo está bien o está mal en función de algún parámetro. Que me va a habilitar que está bien mi objetivo. Por lo consiguiente, mi estrategia puede seguir en este camino. Esto es lo que nos va a estar dando el tablero de comando, que lo vamos a empezar a desarrollar ahora. La importancia de la administración de estos indicadores para tomar decisiones. Vamos a seguir conversando sobre esto. Como presentación, qué tema vamos a estar desarrollando. Un breve paso por lo que es el planeamiento estratégico. Hay una definición o una, como le decimos nosotros, unas reglas para definir esos objetivos que lo vamos a llamar SMART. Van a tener que cumplir estas restricciones como SMART para poder definirse como objetivos. Si bien no vamos a indagar profundamente en lo que es una contabilidad patrimonial, una contabilidad de gestión. Pero sí vamos a tener una relativa semejanza de que por qué tiene que ser importante para nosotros estas dos contabilidades. La patrimonial, la que lleva nuestro contador, la que se registra semanual y tenemos estos libros de nuestras compras y ventas. A nuestra contabilidad de gestión. ¿Para qué nos va a servir? Son cosas un poquito distintas y se sirve una de la otra. Después seguiremos con presupuesto y control de gestión y nuestra administración por objetivos. ¿Para qué? Para poder llegar a esto. A ver distintas herramientas y métricas, indicadores, quizás algo de cash flow, presupuestos, punto de equilibrio. Sí, seguramente los KPI, los indicadores de performance. A eso lo vamos a necesitar para poder gestionar a través de indicadores. Estos indicadores que pueden ser contables de gestión. Vamos a ir viendo cuáles nos pueden servir para nuestra empresa. Sí, vamos a tratar de tirar casos y ejemplos. Que para poder llegar a ellos vamos a necesitar mapear, ¿sí? Vamos a necesitar tener nuestro mapa estratégico, ¿sí? Para poder llegar a nuestro punto final que va a ser el tablero de comando. Y este tablero de comando parte de una metodología Balance Scorecard. Esa es un poquito la abreviación que está ahí. Y esto nada más que la presentación del tema. Ahora vamos a ir indagando un poquito más. Y what if el análisis. Vamos a hacer análisis de escenarios. De distintos escenarios, ¿sí? De distintos escenarios para poder ir viendo cómo unos indicadores que tienen tales valores, cómo nos van a ir anticipando a ciertos escenarios que podemos ir planteándonos. ¿Sí? Vamos a ver el uso de Excel bastante. Y lo pusimos ya como algo, si bien no para comer, ¿no? Quizás a una merienda hasta ahora. Pero la fusticia del prostate va a ser esta herramienta de Power BI. Vamos a ir tirando nombres, ¿sí? Que nos permite de alguna manera hacer trabajar con lo que se llama en las tecnologías emergentes lo que es el mundo del Big Data o el Business Intelligence. Sí, vamos a ir tirando estos nombres para ir, si quiere, acostumbrándonos o si es la primera vez que se escuche acostumbrándonos o ir familiarizándonos un poquito más con las herramientas que nos van a permitir tener este tablero de comandos, ¿sí? De poder trabajar con indicadores. De poder tener información para tomar decisiones, ¿ok? Este es nuestro primer encuentro. Sí, y no está mal, ¿sí? Acá dice, no olvides de dar un consejo que es contar con un compromiso cuando menos. Pasa por tomar notas. Tomen, anoten, de alguna manera lo que vamos hablando. Estas notas que van tomando nos van a permitir poder seguir la charla, ¿sí? Voy a tomar nota y esa nota me va a poder darle un seguimiento a la charla para que no se pierda la prosa. Por más que le voy a ir dando siempre el camino, el que va antes, el que va después y el por qué de lo que estuvimos viendo, ¿sí? Eso no se va a perder. ¿Empezamos? Vamos que sí. Vamos a ir dando buenas y quizás una mala noticia, que vamos a ver un poquito de teoría. Esa teoría práctica que les mencionaba al principio. Y por qué teoría siempre nos hablan, les cuento el caso, tengo una persona que es licenciada de nutrición y me dice, te voy a hacer la dieta, pero la vas a tener que cumplir, ¿sí? Hay una teoría, va a ser esto que te escribo, pero vos llevará a la práctica, ¿sí? Es eso el porqué de la teoría. Y vamos a ser corta, en pocos segundos, ¿sí? La teoría empieza por acá, ¿sí? Que el control de gestión es el destinado a evaluar la eficiencia de la empresa a un nivel total, que sea integral y a un nivel particular en cada gerencia funcional, ¿sí? Nos metemos en el control de gestión, ¿sí? Que va a estar evaluando alguna eficiencia en todo y en lo particular, ¿sí? En toda mi empresa, en todo mi negocio, en todo mi comercio y en particular en alguna área quizás, ¿sí? Otra cosita más, la importancia de la contabilidad gerencial, lo mencionamos al principio, como complemento de esta patrimonial, de esta contabilidad bien contable la que tiene nuestro contador. Vamos a ver la importancia de por qué tiene que ser un complemento. Y un tercer componente teórico que nos habla del balance scorecard, que está integrado a la estrategia y a la organización a través del control de gestión, ¿sí? Hoy mencionamos al control de gestión, ahora estamos yendo de ese control de gestión aplicado a mi empresa, a mi organización, ¿sí? Integrado a la estrategia de mi empresa. Vamos a ir justificando por qué tengo que tener una estrategia yo en mi empresa, en mi negocio, ¿sí? Vamos a estar viendo esto, a medida que vamos viendo la teoría, frases célebres, autores, este, Peter Drucker, muchos lo van a conocer, los que no, bienvenido, porque es, viene de hace rato, dándonos frases, este, muy interesantes, como que diciendo que lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar. Viene a nuestro tema, ¿sí? Si no lo podemos abrir, no lo podemos cambiar. Lo que vamos a estar buscando medir son nuestros objetivos que van a estar dentro de una estrategia dentro de nuestra empresa, para nuestra empresa, ¿sí? Y si puedo medir ese objetivo, lo mido a través de estos indicadores, que a estos indicadores llego con información, ¿ok? Sea del entorno, sea propia de mi empresa. Es muy difícil, si no, imposible tomar decisiones correctas sin información relevante y sistematizada. Tiempo atrás, estuvimos viendo distintas herramientas de gestión, este, distintos sistemas de información. Me tocó en particular dar algo de, este, aplicaciones aplicadas, ¿sí? Aplicaciones, hay partes en procesos que los puedo digitalizar y los vuelco en una aplicación. Y entonces empiezo a sistematizar la información. Esa información que se sistematiza la empiezo a poder, de alguna manera, parametrizar o tomar esa información que más peso tiene, ¿sí? Y empieza a ser relevante para que yo pueda tomar decisiones. Ya vamos con algún caso, ejemplo, ¿sí? ¿Sabías qué? Bueno, a veces tomamos decisiones más con, más que la audición, más, más que con una intuición que con un razonamiento, este, crítico o un razonamiento razonable, ¿sí? Las intuiciones del estómago funcionan, pero la calculadora funciona mejor. Y acá es donde queda un link, ¿sí? Como para que podamos ir a, a ver, este, este, este paper que está muy interesante, ¿sí? Bueno, les cuenta justamente esto, que, que la intuición del estómago funcionan, este, pero la calculadora es a lo mejor. Al final de todo vamos a estar viendo del por qué necesitamos un poco de teoría, necesitamos un poco de conocimiento para poder aplicarlo a la práctica, ¿sí? Y nuestro destino final va a ser esto, ¿sí? El balance de scorecard. ¿Para qué el balance de scorecard? Para poder, este, empezar a medir lo que tenemos nosotros como, como objetivo, ¿sí? Y en este balance de scorecard vamos a estar poder, vamos a estar pudiendo gestionar, este, nuestra información, que la estuvimos almacenando en algún lugar o está en el entorno nuestro para tomar decisiones, ¿sí? ¿Qué planteamos en estos días, en esta semana que vamos a estar charlando sobre esto? Un recorrido, ¿sí? Es como una, una, una serie de Netflix, ¿sí? Vamos a estar viendo el análisis de la industria, de la industria que dice acá, va a ser de nuestro contexto, este, alguna situación de nuestro, en la, el contexto de nuestro negocio, nuestro ámbito, que si estoy en un comercio, en tal comercio textil o un comercio otro distinto, ¿sí? O si estoy en una industria propiamente dicha, voy a estar viendo el camino que vamos a estar haciendo va a pasar por el análisis de, de mis competidores, algo de mi modelo de negocio a través de un canvas, vamos a algo, ver algo de micro y algo de macro, si lo que son factores críticos de éxito y este tipo de, 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 de cosas macros también. Muy suavemente vamos a pasar por un, por un FODA, ¿sí? Para poder llegar a nuestra visión, misión, no vamos a estar viendo esto como una teoría o como un trabajo práctico, sino que es el camino que necesitamos para llegar la estrategia, para armar nuestro mapa estratégico, ¿sí? Ahí sí vamos a hacer un pequeño práctico, contar con los objetivos, con los, con los KPI, con los indicadores que me van a evaluar el desempeño y ver un poquito qué riesgo tienen, están asociados a esto. Y al final llegamos a nuestro balance Scorecard, ¿sí? Que nos va a permitir poder, este, gestionar, este, información para poder tomar las decisiones más correctas, ¿sí? Si bien pareciera que esto es para una gran empresa, no, es para un negocio pequeño, lo usamos nosotros para poder ir viendo cómo vamos evolucionando en una venta o en nuestro mismo seguimiento de nuestros clientes. Estamos viendo estos indicadores, esta semana, este mes, o este trimestre, o este semestre, estamos flojos de venta, ¿sí? No está de acuerdo, no estamos yendo de acuerdo a lo que nos planificamos, ¿sí? Entonces empezamos a revisar el porqué de esto que me está avisando el tablero de comando que queremos ir a ver, ¿sí? Bueno, un poquito es esto, el camino es este. Arrancamos de un contexto y nos vamos metiendo al interior de nuestra organización a través de la visión, de la estrategia, de un mapa estratégico y para poder dar con el balance scorecard. Empezamos hablando de un camino, ese es el que hemos trazado, ¿sí? Este camino a veces no puede ser tan simple, puede tener algunas curvas, a veces un poco peor, ¿sí? O tengo mi plan, ¿sí? Lo que le estoy mostrando acá es que vamos a tener una planificación estratégica, ¿sí? Pero la realidad es otra, que la vamos a tener que tener en cuenta constantemente, ¿sí? O peor, no es por ser crítico, pero a veces cuando hablamos siempre decimos, oigan, las cosas pueden estar peor, estemos contentos con lo que tenemos. Bueno, o peor, planeé con mis vacaciones y qué se da si tenemos este tema de la pandemia. Esta presentación, buena parte de esta presentación son los créditos, son de, para una sociedad estratégica que tenemos en donde trabajo, ¿sí? Y lo vimos, esta presentación lo vimos en agosto. Y en agosto esto estaba todavía como que era la primera ola y ahora estamos como que en una segunda ola. Esta presentación todavía está, si bien es de agosto, todavía hoy está vigente, ¿sí? Y siempre es mejor tener un plan, ¿sí? El plan A o dos planes, el plan B, ¿sí? Un plan para qué, en Argentina para qué. Este, en Argentina nos estamos midiendo mucho con qué pasa con el dólar, ¿sí? Y un problema es que aumenta el dólar. Otro es que no se conoce el impacto real que va a tener esto, ¿sí? Y el mundo está sufriendo mucho cambio. Vayan viendo que estamos empezando por el contexto. Cambios como este, que lo van a ver dentro de próximos cursos. Algo muy a fondo en LinkedIn. Antes, me acuerdo que yo redondeaba en el periódico, bueno, estas son las oportunidades laborales. Esto cambia, ahora me fijo en LinkedIn qué oportunidades laborales tienen, ¿sí? Entonces, debido a esto, si hay un plan, necesitamos objetivos. Es como que vamos a estar de acuerdo, estamos suponiendo que todos están de acuerdo, que tenemos que tener un plan, ¿sí? O un plan A o un plan B y necesitamos avanzar. Pero estos planes tienen que tener objetivos, ¿sí? Vamos a seguir hablando bastante de los objetivos, pero sepan que vamos a indagar mucho en los objetivos, ¿sí? Y algunas herramientas. Empezamos con algunas herramientas. Hoy hablamos de un mapa estratégico. Hoy hablamos de una gestión, de una gestión empresaria. Bueno, una mirada a lo conceptual de la gestión. Aquí tenemos distintas palabras, ordenadas en... Ordenadas o desordenadas, están ahí volcadas. Y la propuesta es que van a tener un link a un documento. ¿Sí? Vamos a empezar a hacer un poquito más dinámico esto. Vamos a tener un link a este documento. ¿Qué trata este documento? Acá están en Lima las mismas palabras. El ejercicio va a pasar por ordenar las palabras en un mapa conceptual. Publicar primero mi objetivo conceptual. Mi concepto principal por el cual me interesaría gestionar mi empresa. Y si no estoy muy familiarizado con el mapa conceptual, va a haber algo acá donde me explique que es un mapa conceptual. Pero va a pasar por ahí. ¿Sí? Algunos están familiarizados con lo que es un mapa conceptual. Ana María, ¿podemos hablar? ¿Ves un poquito lo que es un mapa conceptual? Sí, veo, pero no estoy familiarizada con eso. Bien. Te voy a juro ahora vos, Ana María. Entonces, nos vamos conociendo más para la charla que vamos a tener. ¿Sí? Bueno, algunos que quieran opinar. Opine, sí. Yo voy tirando preguntas. Y la idea de un mapa conceptual, no vamos a entrar a ir comprobando teorías, ¿sí? Sino que les voy a tirar así. Acá hay muchas palabras. El mapa conceptual trata de que mi objetivo en mi negocio, en mi empresa, va a ser medir, ¿sí? Supongo, o liderar, ¿sí? O arranco por mi empresa. O de mi empresa, ¿qué necesito? Tener una capacidad para cambiar. Necesito que empezara a tener un liderazgo. Empezar a liderar. ¿Sí? En mi empresa, ¿qué? Necesito sistematizar. ¿Sí? Para sistematizar, necesito una solución. Y empiezo a construir una concepción más conceptual de algo que quiero yo para mi gestión. ¿Ok? Y pueden terminar armando algo así, ¿sí? Donde me preocupa, ¿sí? Dirigir en mi organización. ¿Sí? ¿Para qué? Para liderar, para tener el control. Lo voy a hacer bajo algún método. ¿Para qué? Para lograr la calidad que busco hacer alguna excelencia. Dirigir a través de un método, ¿para qué? Para poder hacer, ¿hacer qué? Gestión. ¿Sí? Un método va a tener procedimientos, ¿sí? O de la forma o del objetivo que ustedes tengan para su organización. Necesito indagar en procesos, ¿sí? Bueno, ¿para qué? Para poder resolver alguna cuestión. ¿Sí? Para tener alguna inteligencia. Para aumentar mi actitud. ¿Sí? Va a ir dependiendo mucho de qué objetivos tengo yo en mi organización. De esta práctica les proponía. Les di la solución. La idea era que en un feedback que tengamos, esto lo podamos construir entre nosotros, ¿sí? Queda como tarea para la casa. En algún momento de estas charlas, de estas charlas, que hoy son charlas, lo vamos a pasar a modo taller o curso. Donde sí vamos a ver si podemos hacer el esfuerzo de trabajar en algún práctico, ¿sí? Por ahora me voy a basar en qué me creen, ¿sí? Es distinto si ustedes lo practican y lo comprueban a que alguien de acá le esté contando algo y ustedes quizás no estén tan seguros de esto, ¿sí? Vamos, como decían, vamos a ver algunas herramientas y vamos a seguir viendo otras herramientas más, ¿sí? Así como esta que me permitía tener un mapa conceptual de mi organización, vamos a seguir viendo otra, ¿sí? Cómo gestiono yo mi negocio, si lo gestiono como el pasado, ¿sí? Como el presente que soy, ¿sí? Como un pasado más reciente, no tan pasado o un futuro no tan inmediato o lo gestiono a futuro, ¿sí? Si lo gestiono en el pasado, me voy a estar basando mucho en lo que ya registré. ¿Sí? Si lo hago hoy en el presente, ¿sí? Voy a estar viendo qué tengo presupuestrado y qué es lo que me va a estar pasando día a día, ¿sí? Cuáles son mis ventas actuales del día de hoy versus lo que proyecté. Y si lo hago más a futuro, voy a estar trabajando con un plan estratégico, ¿sí? No quiere decir que algo esté mal, sino que la idea es que yo pueda ver cómo estoy gestionando mi negocio, desde qué dimensión, ¿sí? Y, bueno, si estoy en el pasado, si estoy enviando un poquito, tratando de gestionar a través de un plan estratégico, me empiezo a involucrar. Acá dice CMI, que es cuadro de mando integral o balance scorecard, que sería muy similar, ¿sí? Voy a tener una visión global de mis finanzas, de mis clientes, de mis procesos y de las personas, ¿sí? Acá es donde tengo mis metas y mis indicadores y mis objetivos que voy a estar midiendo con esos indicadores, ¿sí? Seguimos un poco. Otras herramientas más. Esto lo hicimos con otro asociado estratégico. Van a ver que acá hay un convenio de muchas cosas que hicimos en muchas instancias. Hay un abanico, un convenio de experiencias que estuvimos trabajando, no solo con otras empresas, sino con otros sectores. En este caso, el de el sector ganadero. Planteamos perspectivas. Una general, otra de finanzas, otra de mercado. De mi cadena de valor. Ya voy tirando estas palabras como perspectivas que es lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Y objetivos estratégicos. Lo estratégico vamos a estar viendo siempre. Veíamos que había una visión, ¿sí? En lo general, en las finanzas. ¿Qué buscábamos, ¿sí? En mis mapas patricios. ¿Qué estoy buscando, sí? Mejorar rentabilidad. Optimizar mis costos. Eficiencia en activos fijos. Conservar la liquidez. Que tenemos que ver con algún ejemplo práctico de cómo lo estarían haciendo. Reducir costos. Y por cada perspectiva, ¿sí? Voy a estar acentuando perspectiva. Porque el balance de Scorecard está trabajando con algunas perspectivas, ¿sí? Que están mencionadas acá. Y ahora vamos a ir viendo cubanes, ¿sí? Otra perspectiva que vemos en este sector del ganadero. ¿Sí? Está lindo estudiar cada caso. O distintos casos. En cuanto a los procesos internos de su cadena de valor. ¿Qué? En entradas, ellos producen algo y generan alguna salida, ¿sí? En lo que es, en los estrategias que buscaban eficiencia en insumos. Estaban de tener mejor logística, ¿sí? Disponibilidad forrajera, ¿sí? Todo esto para poder producir el mejor animal, la mejor carne, la mejor sanidad y el mejor bienestar animal. Que generaba que una eficiencia comercial, ¿sí? Bueno, tenían que mejorar en su logística también. Todo esto es una gestión de infraestructura en cuanto a esta perspectiva de este cadena de valor. Esta es otra de las herramientas. Estamos viendo a un sector, en la próxima clase, en el próximo encuentro, este mapa estratégico lo vamos a estar viendo con nuestros negocios, ¿sí? ¿Hacia dónde va nuestra industria? Mirar para atrás. El hoy, este, el hoy y ayuda a predecir el futuro. Hay una probabilidad de que ocurra, de disrupción, ¿sí? Un nivel de consecuencia. Esta es otra herramienta para empezar a medir, este, cómo estoy yo gestionando mi negocio en esta industria, ¿sí? Acá estoy viendo la industria, acá estoy viendo mi concepto. Si mi rubro es una ferretería, si mi rubro es una farmacia, si mi rubro es un negocio textil, este, cómo está dándose, este, mis objetivos, mis estrategias en esa industria, ¿sí? En ese sector. Y hay otras herramientas más de nuestro sector, hay un entorno B, B, I, C, A o B, U, C, A, ¿sí? De acuerdo a cómo lo queremos llamar o cómo se llaman en distintos lugares. Por un lado, hablamos siempre, siempre las herramientas que buscan, este, medir o medir lo que estoy haciendo, este, hablan de un eje Y y un eje X, ¿sí? Vamos a estar viendo siempre, este, de menor a mayor, algo sucede, de menor a mayor, algo sucede. En este caso, cuánto sabemos nosotros acerca de la situación en cuanto a lo que estamos haciendo. No sé, o ahí tengo cierta incertidumbre, va aumentando, ¿sí? Cómo de bien puedes predecir esto que está pasando, ¿sí? Los resultados de mis acciones. No sé, es complejo o es volátil, ¿sí? Esto nos va a estar dando alguna idea de cómo nos vamos a estar conduciendo, en cómo se está dando nuestro negocio en ese contexto, ¿sí? Ahora, esto lo estamos mencionando, vamos a ir, este, indagando un poquito más. Cada vez camincemos en esto en forma más, este, tratando de ir, este, poniendo en agenda los nombres que estamos viendo, los nuevos conceptos que estamos viendo y después vamos a ir, a ir haciendo natural, que esa es un poquitito la idea. Otra herramienta más, ¿sí? El Canvas, esto quizás ya lo escucharon, este, si no lo escucharon, lo van a escuchar un buen tiempo más, ¿sí? Este Canvas trata de proponerme estudiar mi modelo de negocio en nueve bloques, ¿sí? Que agregan, que agregan, que me dicen cómo puedo hacer yo para presentar mi propuesta de valor a los clientes, ¿sí? O a un segmento en particular. Y empieza a distribuir de alguna manera que lo vamos a, seguramente se va a dedicar un tiempo en particular para esto en algún momento. Si voy a tener acá mi propuesta de valor, bueno, cómo hago yo para entregarla a ese segmento de clientes que en algún momento lo definí y cuál es la relación que estoy manteniendo con el cliente, ¿sí? Este, y de este lado voy a estar viendo también qué ingresos tengo, ¿sí? Para poder, este, poder afrontar la estructura de costos que tenga, ¿sí? Esa estructura de costos va a ser la que me va a estar permitiendo realizar, este, mis actividades claves con, adquiriendo mis recursos claves, ¿sí? Y hay algo no menos importante que habla acá como una red de asociados, que es una alianza clave que voy a tener con alguien, con algún proveedor quizás, o algún competitor que termina siendo mi aliado clave, que me ayude a realizar mi negocio. Es la presentación nada más que de una herramienta como un modelo de negocio en el que en algún momento van a indagar o lo van a ver. Hoy lo mencionamos como otra herramienta más que tenemos, de la que podemos contar. Y esta que es una tradicional, tradicional viene de la escuela, esta es la cadena de valor, cómo esperamos crear valor, ¿sí? Tenemos nuestras actividades de apoyo y nuestras actividades primarias, siempre orientadas al cliente, que es lo que vemos. Algunos ya habrán profundizado en esto, hoy nada más las presentamos para que tengamos una idea de las distintas herramientas que hay para poder empezar a ver cómo se comporta nuestro negocio en el contexto, ¿sí? Y seguimos un poquito haciendo el análisis de este contexto y de este ambiente, ¿sí? Vamos a ver que existen varias, acá habla de fuerzas principales, un entorno demográfico, el económico, el sociocultural, el natural, el tecnológico y político, político-legal. Hoy día estamos nosotros presentes acá porque el entorno tecnológico nos está obligando a dar un paso, a dar un paso más, a poder digitalizarme, a poder incorporar tecnología, a terminar con esa cuestión de que me estoy quedando atrás, ¿sí? Me estoy quedando atrás por no renovarme, por no renovarme en cuanto a lo tecnológico, ¿sí? Y nos plantean distintos desafíos, ¿sí? Estos contextos, ¿sí? Desafíos a nivel global, ¿sí? Hay cambios, hay tendencias. Hoy día el que no madura tecnológicamente no puede estar tan globalizado. En Argentina suceden cosas, en Misiones van a haber desafíos también y a la vez también se presentan como oportunidades, ¿sí? Esto lo vemos más bien como una mirada en perspectiva. En un contexto nacional, ¿sí? Tenemos caídas de ventas, reducción de los beneficios de algunos sectores de la economía, la imposibilidad de planear a mediano y largo plazo, se vuelve complicado. La constante redefinición de mi modelo de negocio me está obligando a que lo redefina constantemente. Y si no lo hago, lo tengo que hacer, digamos. Me obliga a reducir mis costos fijos, los que tenía. Hay una fuerte presión tributaria, o va a haber dentro de poco. Hay cierta complejibilidad en cambios y permanentes en los sistemas fiscales, que es normal, que se tiene que adecuar a lo que nos está pasando, ¿sí? Y esto nos enciende como cierta alarma, ¿sí? Hay una estanflación, ¿sí? Que es distinta a la inflación. Suceden cosas que no hacen que podamos crecer en este contexto. Hay caída de consumo, alta carga impositiva, como vimos recién. Son como alarmas, ¿sí? Como grandes indicadores a nivel macro que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Se viene un año electoral no tan pesado, pero sí empiezan a jugar ya comentarios más bien políticos, ¿sí? Y tienen que ver, nos tienen que encender como el hablo. Esto en un contexto nacional. Y íbamos a tratar de ver en el contexto provincial. Ya no lo iba a escribir yo, y la idea era que lo empecemos a ver con ustedes, ¿sí? La idea, la idea que tengo, que tenía yo, era que ustedes, en función de lo que yo les voy comentando, lo que sucedió a nivel nacional, o están de acuerdo o no están de acuerdo, esa es la idea. Y también que si ustedes ven que algo sucede en la provincial, lo podamos comentar ahora y lo volcamos acá, ¿sí? Y lo que está sucediendo en el orden provincial, nos tendría que encender tales y tales de alarma. ¿Sí? Como somos poquitos, lo dejo a criterio de ustedes y avanzamos, ¿sí? Pero sepan que esto lo vamos a estar, lo van a estar viendo, este, digo tarde o temprano, pero en algún momento lo van a tener que trabajar, ¿sí? ¿Qué está pasando acá? Que lo hacemos de forma natural, ¿sí? Lo hacemos pensando con, como veíamos hoy, no con el cerebro, sino más bien desde adentro. Más visceral el comportamiento que tenemos que racional. Sí, bueno. De vuelta, la idea era que escribamos acá, ¿qué está pasando en Misiones? ¿Qué creen ustedes que estaba pasando aquí en Misiones? Y qué alarmas podría estar encendiendo, ¿sí? Podría estar activando. Eduardo. Sí. Bueno, yo creo que en Misiones se dio una situación muy distinta de la que se dio en casi todo el país, por este tema que conocemos todos del cierre de las fronteras, que benefició grandemente a la economía de Misiones, ¿no es cierto? Donde hubo, por suerte, una mejoría en toda la economía del comercio y de las actividades, porque quedaba, o sea, todo el dinero de la provincia se recicló, se aprovechó, se comercializó en la provincia, ¿no es cierto? Ahora, cuando pensamos en los desafíos, en lo que pasa en el país, también sabemos que si planificamos para este año depende mucho de la nacional, como vos decías, y creo que la preocupación, el desafío realmente para todos va a ser encontrar dentro de eso qué podemos cambiar en nuestro comercio, en el caso mío, ¿no es cierto?, qué se puede hacer para lograr seguir adelante con éxito, ¿no es cierto?, poder estudiar en base a todo lo que vos decías, todos los factores que estamos viendo, qué podemos cambiar para mejorar o cambiar de rumbo, cambiar de objetivo nuestro comercial, de tipo de clientes, en fin, también aprovechando todos los adelantos tecnológicos, también aprovechando esto que nos da la provincia, que es esta formación, ¿no es cierto?, a través del clúster, me parece muy importante y para aprovechar, y yo reconozco que Misiones está haciendo mucho en ese sentido, ¿no es cierto?, de la formación tecnológica, yo estoy ya grande, ¿no es cierto?, pero creo que Misiones está haciendo algo para que toda la población pueda tener un destino mejor, de desarrollarse de manera distinta a lo mejor de lo que se hace en las otras provincias, y me parece que esas son todas las ventajas que tenemos que aprovechar para dentro de un contexto de economía nacional que se ve muy difícil, muy conflictivo, para este año fue muy difícil superar, pero en Misiones tenemos una realidad distinta, esa es mi visión, ¿no es cierto?, y por eso me intereso por ver todo lo que pueda aprender, más allá de que quizás no es así en lo teórico como vos estás enseñando, en la práctica sí lo hacemos, ¿no es cierto?, usamos todos esos elementos de tablero de control, de tablero de comandos, ¿no es cierto?, para poder gestionar nuestras empresas, y eso es nomás lo que quería aportar. Y está excelente Ana María, sí, desde que estudié, desde que en mis tiempos de estudiante, sí reconocían dos, de varias provincias, reconocían a Misiones, Misiones es difícil de que esté mal en algún momento, ¿por qué?, porque si a Misiones le va mal, compra de Brasil, ¿sí?, si a Brasil le conviene comprar en Argentina, hay misioneros vendiendo a los brasileros, es como que estar en este lugar de triple frontera, si por ahí trae algún beneficio, hoy está marcadísimo, como lo decís vos, el cierre de la frontera, el comercio le ayudó muchísimo, ¿sí?, y que siga así, ¿no?, de repente hay que ver qué se plantea, por ejemplo, es un lindo caso para plantearlo, qué pasa cuando se abran, ¿sí?, qué políticas se habrá en ese momento, Bueno, sí, hay que tener en cuenta que ese cierre de frontera en realidad le beneficia solamente a un sector o a un grupo de comerciantes. También lo que puedo ver es que hay bastante desabastecimiento en varios sectores, están faltando materias primas, Buenas. También hay que tener en cuenta de que, siendo una provincia con un nivel de pobreza que supera el 40% de la población y una, que es algo que siempre lo hemos discutido con Eduardo, y que permanentemente se ve que el Estado, el principal generador de puestos de trabajo, una de las principales áreas de mayor impacto que ha tenido esta pandemia, incluido este cierre de frontera, ha sido la situación de la población que no busca trabajo, que se encuentra negro, que no busca integrarse al sistema, y que dependía de ese comercio informal con Brasil y con Paraguay. Como mencionaba este usuario que dice Sofía Nelly, hay un fuerte impacto de desabastecimiento en muchas áreas, y si a eso lo sumamos las medidas últimas de limitación de importación de tecnologías que se están llevando a cabo por parte del Gobierno Nacional, el desabastecimiento y acceso a los recursos y repuestos necesarios para mantener nuestra economía industrial, o sea, las tres variables principales industriales que tiene la provincia, como son la yerba mate, la foresta industria, y el té, va a generar que todo la buena, todo el viento de cola que hemos arrastrado gracias a la diferencia cambiaria, más la situación geopolítica, se pueda ver en un impacto muy grande por la falta de poder mantener a un nivel competitivo la producción. Perfecto, Alfredo. Me trae a los ejemplos. Teníamos recién hoy al municipio de Lagoz con Alfredo, había una persona que vende motos y partes de sus motos o algunas motos son importadas y bueno, le están creando una nueva limitante a las importaciones para eso. Tenemos otra otra empresa que trabaja con neumáticos para famiones, se le complicó ahí. Bueno, este cierre, como mencionaba españero, benefició, sí, algunos sectores, está claro y otros todavía seguimos, sí, en esto, ¿no? Sí, por supuesto, el cierre de las fronteras es algo momentáneo y para el comercio. Lo que no quiere decir que emisiones está dentro del país y todos los problemas de desabastecimiento de las industrias también afectan al comercio porque no conseguimos la mercadería necesaria para vender por problemas de importación que tienen los fabricantes. Por eso digo, esto es un pequeño alivio dentro de un tiempo corto. por lo demás, estamos, repito, dentro del país con toda la misma problemática que existe a nivel país con los problemas de importación, de elementos, lo que hace que el desabastecimiento sea una realidad, ¿no es cierto? Eso y tantos otros problemas más que son problemas de la nación y no sé cómo se van a ir superando. A eso tenemos que enfrentarnos para en este desafío poder seguir adelante, ¿no? Está claro, Ana María. ¿Alguna opinión más? Esto sería, bueno, acá trae trae a colación de poder escribirlo, ¿sí? Por eso al principio decíamos, bueno, es interesante tomar nota. No estamos en la escuela, ¿no? Pero por sí es interesante poder llegar a poder tomar este, a poder seguir una conversación de esta que la vivimos en tres partes. Esta es nada más que la primera para involucrarnos en el tema y sí poder seguirlo a través de tomando notas, ¿no? Esto si bien es un poquito en el tiempo atrás, ¿sí? Lo tomé de igual manera, ¿sí? Como para que pueda ser disparadora a charlas, ¿sí? Misiones Nación empiezan a comparar la tasa de entrada y salida y creación neta de nuevas empresas, ¿sí? Esto es hace rato, hoy hay que ver cómo es ese comportamiento, hay que ver cómo se está comportando ahora, ya lo están diciendo, lo están mencionando, en cada rubro, en cada sector, cómo es esa evolución de las empresas en las provincias, en nuestra provincia, y hay números, y aparecen números, aparecen indicadores, ¿sí? Este, no es lo mío entender lo que sucede en un sector en particular, o soy generalista, ¿sí? Puedo tener opiniones como la que intercambian ustedes, a lo que me trae, sí, a poder empezar a leer números, vean ustedes, acá son números, son indicadores, que se empiezan a graficar, esa gráfica me da cierto significado que me hace más fácil leerla, y me dice de forma más rápida qué tengo que hacer, ¿sí? Está sucediendo esto, esto está en baja, esto está en alta, muestras tasas de estancia, muestras cambios, y me permiten a mí tomar alguna, este, no decisión ahora, pero sí alguna intuición de qué es lo que puede pasar. De vuelta, si bien la información es de hace mucho tiempo atrás, hoy hay otra que es un poquito más actualizada y me va a permitir tener una concepción de la evolución empresarial de la provincia, ¿sí? Antes de subir la presentación voy a actualizar estos datos para que lo tengamos al día, ¿sí? y nos volvemos a involucrar de vuelta en esto, en esta idea de tener un poco de conceptos, ¿sí? para lo que queremos desarrollar para el balance scorecard, ¿sí? Este, hay un fulano, Porter, más de uno lo va a conocer, a Miguel Porter, este, y nos plantea cinco fuerzas, son como que las cinco fuerzas de ¿sí? de que nosotros en nuestro sector tenemos que ver que hay nuevas entrantes, nuevas entradas, ¿sí? Estamos siempre este, haciendo alguna actividad, van a haber otras que no van a ver y van a querer entrar, es una, una de las fuerzas que hay. Es la de los proveedores, ¿sí? Tienen cierto poder de negociación, ¿sí? Tienen una capacidad para poner a, como decir, la empresa bajo presión, lo dice ahí, en esos términos, pero, este, negociar con proveedores no es tarea sencilla, ustedes lo sabrán, este, nos han tocado con algunas distribuidoras que les dicen, este, toma esto, lo tenés que vender, no, por eso no se vende acá, sí lo tenés que vender para que yo te pueda dar esta oferta en estos otros productos más, y listo. Este, hay una, cierta fuerza para, de parte de ellos, ¿no? Otra fuerza de Porter son los clientes, ¿sí? Hoy los clientes están más informados que hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Para poner presión bajo nuestra empresa, ¿sí? Este, si no estamos en el e-commerce, ellos nos dicen, voy a otro negocio o compran en otro lado, hay como que cierta fuerza ahí también, ¿sí? Y de los productos sustitutos, ¿sí? Están siempre presentes, listos para reemplazar a los productos de nuestra empresa, este, vendo scooters eléctricas, aparecen las bicicletas eléctricas, y bueno, son productos sustitutos tomados así muy livianamente, solo para traer como ejemplo y poder presentar estas cinco fuerzas de Porter y para que la tengamos presente, ¿sí? Y una, y la quinta, que habla de una rivalidad industrial, la rivalidad de la empresa, este, entre competidores existentes, si bien más de uno de ustedes estará siendo socio, por ejemplo, de la Cámara de Comercio, y hay que ver quién es de todos, este, mantienen, no la realidad, sí, pero sí la unión para poder enfrentar esto que está pasando ahora, ¿sí? Pero lo toma a la rivalidad entre empresas y entre competidores como una, una de las fuerzas más, ¿sí? Eso lo plantea Porter, está interesante seguirlo y profundizar en esto, ¿sí? Hoy lo presentamos como una herramienta más para poder darnos un éxito, ¿sí? Este modelo de cinco fuerzas competitivas dice que deberíamos poder respondernos de que las perspectivas de las empresas, de mi industria, de mi sector, sea una oportunidad atractiva para la empresa, perspectivas que estoy moviendo en nuestro contexto en nivel global, para mi empresa, deberíamos poder respondernos a esa pregunta para apalancarnos con el modelo de las cinco fuerzas competitivas. Como otra herramienta más que estamos viendo, va a poder tener un escenario de lo que queremos llegar a ver, habla de los factores críticos de éxito. si vamos a ver, aquí deberíamos, hay más ejercicios que lo tendríamos que hacer para que ustedes encuentren sus factores críticos de éxito, esto es interesante tenerlos, saberlos, ¿sí? cuáles son esos internos que tenemos los factores críticos del entorno, cuyo correcto funcionamiento o evolución favorecen el logro de los objetivos y por ende el éxito de mi estrategia desarrollada. Al mencionar estos factores críticos de éxito, ya me está volviendo de vuelta a lo que hablamos al principio, yo tengo que tener una estrategia y tengo que tener objetivos para poder medir esa estrategia, ¿sí? Y hay valores críticos de éxito, factores críticos de éxito que me van a ayudar a poder ver cómo puedo empezar a identificar valores, números, información para poder distinguir, ¿sí? En mi negocio tengo factores críticos de éxito que me van a estar diciendo, ¿sí? si estoy yendo bien o estoy yendo mal, ¿sí? No necesariamente es una ventaja competitiva. De vuelta, acá otra, queremos otro concepto más que ya es no repetitivo, sino que es habitual, todos los que se forman en alguna formación, alguna profesión, les toca pasar por todas estas herramientas que vimos y hace foco también en ventajas competitivas. Acá lo que me está haciendo es diferenciar que mi factor crítico de éxito no necesariamente es una ventaja competitiva. y nos plantea que la ventaja competitiva es aquello que hacemos distinto y mejor, ¿ok? Ustedes sabrán en cada uno de sus negocios qué podrán estar haciendo, qué podrían estar haciendo de distinto y mejor para volver a eso como una ventaja competitiva. ¿Qué me dice acá? Que tiene que ser única, que tiene que estar bien percibida por el consumidor, por el cliente, por el que me va a comprar y tiene que perdurar en el tiempo, ¿sí? Ahí obtengo esta ventaja competitiva respecto a mi competencia, ¿sí? Ahí es. Pero por ahí no es el caso ahora, es solo saber que todo esto está en función o lo que queremos lograr en estos tres días, en este camino que nos hemos trazado, ¿sí? Otra herramienta que es muy bien utilizada, este, siempre cuando nos proponen hacer un plan estratégico o un mapa estratégico, aparece esta herramienta, aparece el FODA, ¿sí? Que evalúa mis fortalezas y mis debilidades, ¿sí? Y me permite ver qué oportunidades tengo y qué oportunidades amenazas hay, ¿ok? En el exterior, es un poco así. Dada las bases para idear una estrategia, nosotros vamos a idear una estrategia, en la próxima clase vamos a empezar a trabajar con esa estrategia que va a tener objetivos, ¿sí? Que capitalice los recursos de la empresa, se dirija a aprovechar sus mejores oportunidades y la proteja de las amenazas externas. Es un poquito para eso viene el FODA a esta charla, ¿sí? Hago un análisis interno de mis aspectos favorables y de mis aspectos desfavorables y hago también un análisis externo de los aspectos favorables que son las oportunidades y los desfavorables que son las amenazas, ¿sí? Si me quedo con las amenazas, ¿qué podría distraer? ¿sí? ¿Qué hace mi competencia? Es una amenaza, ¿sí? Siempre visto en el orden externo qué pasa de mi empresa para afuera. De mi empresa para afuera puedo tener oportunidades, ¿sí? ¿Cuáles son las que están a mi alcance? ¿Qué tendencias hay en las que me puedo sumar o no? Y si miro para adentro, bueno, es esto que vimos. En qué somos buenos, ¿sí? Para ver en qué somos fuertes, qué es lo que tengo yo de diferente que me hace bueno, que me hace fuerte y qué podría yo mejorar, ¿sí? ¿Qué son mis debilidades? ¿Sí? Y de poquito nos vamos metiendo ya en la estrategia, ¿sí? Estamos llegando al final de nuestra charla de hoy que la idea que queremos hacer con el clúster y con misiones online es que esto sea ya llevarlo a un nivel más de que sea un curso, un taller, inclusive certificado y que me habilite a otras cosas más, ¿sí? Aparte de sembrar esa semilla de poder avanzar en incorporar nuevos conocimientos, ¿no? Decíamos, nos planteamos la estrategia. El plan maestro integral que determina de manera en que la empresa logrará su misión y objetivos. Vamos a ver algo que ya conocemos, pero es como que necesitamos tener este, ser conscientes y tener cierta nivelación entre todos de que esto es lo que se necesita para poder avanzar en la próxima clase, ¿sí? La misión y visión que todos conocen casi no se plantea, ¿sí? En mi negocio se la planteó una vez y no se lo volvió a ver más, lo mismo que la visión, ¿sí? Más allá de lo conceptual es saber que esto tiene que estar, me da, esta visión me da un sentido de dirección a mi negocio, sirve como inspiración y también proporciona un sentido de lo que es el NCTR, una, que necesita hacerse, una idea orientadora, ¿sí? suele tener más, suele tener, suele tender a más a ser una especie de imagen que un plan completamente articulado, ¿sí? En palabras y en cifras, la flexibilidad, eso es un concepto de, de Mitzberg, ¿sí? Y nos vamos metiendo en esta que hablamos de la planificación, en el planamiento estratégico, y nos presenta como etapas, ¿sí? Las tenemos que tener comprendidas para lo que se viene, ¿sí? Para lo que se viene, pero que sepamos que el tablero de comando me está exigiendo tener una planificación estratégica, ¿sí? Y me la presenta en fases, ¿sí? Primero la tengo que elaborar, ¿sí? Tengo que tener esta visión estratégica, ¿sí? Que me lleva a algún rumbo a la empresa, ¿sí? Trazar esa ruta estratégica, y modelar la identidad de mi organización, ¿sí? Otra fase más, ¿tengo el rumbo? Sé a dónde ir, bueno, ¿cuáles son los objetivos que tengo que cumplir? Ese objetivo depende del tamaño de mi organización, la puedo dividir a niveles, ¿sí? Objetivos a nivel operativo, en gerencial, en niveles superiores, ¿sí? Como presenta como cierta proceso, jerarquía de objetivos, ¿sí? Este, hay como un orden descendente, ¿sí? Este, los financieros primero, estratégicos después, los que son más a corto plazo y los que son más a largo plazo. Como que me presenta cierta descendencia en establecer estos objetivos, ¿sí? pueden haber distintas formas, ¿sí? Ventajes, de ventaja cada uno, bueno, vamos a ir viendo. Saber, nada más, que traducen la visión en resultados específicos que la empresa quiere alcanzar y que esos resultados los podemos medir, ¿sí? Acá aparece de vuelta y lo volvemos a poner en escena lo que son los KPI, ¿sí? Estos indicadores de performance, ¿sí? Vamos a ir indagando un poquito más a medida que vayamos conversando, ¿sí? Peter Dracker, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Si yo no sé, si no puedo medir esos objetivos que planteé, ¿cómo me voy a, cómo lo voy a mejorar? Y esos objetivos se establecen según estos criterios de aceptación, llamémosle así, a esta, a esta cifra SMART como criterios de aceptación. ¿Son objetivos? Si son específicos, si se pueden medir, si son, este, que dice ahí, si son relevantes, ¿sí? Si son, si se pueden medir en un tiempo y me agrega como una R que vamos a ir viéndolo, lo agregó, perdón, otro de los colegas con los cuales trabajo, este, agregó esta, esta R de responsabilidad, ¿sí? Esos objetivos que planteo en mi planificación estratégica van a cumplir con estos criterios de aceptación, sí, que lo vimos que sean concretos, medibles, envasables, realistas y que estén en el tiempo y le agregó un componente más que es que para poder hacer todo esto tengo que cumplir con cierta responsabilidad, ¿sí? que es lo que a menudo se pierde, ¿sí? La medición de los efectivos se puede hacer con estos KPI o indicadores claves para la medición del desempeño. Acá venía que lo saqué, venía, este, distintos indicadores para distintos negocios. Lo saqué porque también ahora va a venir una parte práctica donde vamos a escribir nuestros propios indicadores y vamos a ir desarrollando para cada negocio en particular. La idea era que te queden estos KPI para cada uno de los negocios de ustedes y nos quede como ejemplos en el repositorio de videos que estamos armando, ¿sí? Este, estos objetivos que se pueden medir por lo pronto deben estar bien redactados para, esto es clave para que se puedan medir encaminar acciones necesarias en caso de ser necesarios los tengo que tener bien el redactado, no está bien definido, será quizás peor que no tenerlo. Bueno, este, aquí vamos a agregar un concepto de calidad a esto, hacer un objetivo, diseñar un objetivo, diseñarlo bien una vez, quizás lo que nos quiere decir acá que no sea el mejor objetivo que nos podamos plantear, pero tener uno que nos pueda dar alguna información, ¿sí? En una tercera fase empiezo a formular mi estrategia, ya sé que quiero la planificación, ya sé que quiero los objetivos, ya sé que quiero los KPIs para esos objetivos, pero ahora ¿cómo empiezo a formularla? ¿sí? Hay estrategias corporativas, comerciales, se fusionan en una sola empresa, si tiene un área comercial o microempresas, nosotros tenemos varias microempresas en estos primeros pasos que estamos avanzando con este programa de transformación digital, vamos a hacer foco en eso, hay estrategias para áreas funcionales, estrategias operativas, ¿sí? Y empieza a formular la estrategia según estas áreas, según estos roles, ¿sí? Y acá lo estamos mostrando como fases, en la próxima clase vamos a decidir una estrategia en particular para cada uno de los negocios, si ustedes siguen en esta, si los que están presentes hoy nos volvemos a ver el próximo miércoles, vamos a irnos con la formulación de nuestro plan, ¿sí? De nuestra estrategia. Y hay una cuarta fase, aplicar y ejecutar esta estrategia, pues, la instabilidad, algo, políticas, recursos, motivación, cultura, ¿sí? Y esto es lo que le quería decir al principio, pero necesitábamos pasar por todo esto para que yo les pueda decir ahora esto y ustedes me crean, ¿sí? Nuestra cultura se come a esta estrategia en el desayuno, ¿sí? Por donde lo miremos. Me pasa a mí y le pasa a muchos que si bien podemos hasta contratar a un consultor que venga y me diseñan mi mejor plan estratégico, pero mi cultura, no, yo hago lo que quiero, este es mi negocio, yo sé lo que tengo que hacer. Por eso es esta frase de Peter Drucker, ¿sí? La cultura se come la estrategia en el desayuno. Y está clarito para no hacerlo y que hagamos el esfuerzo de planificar, de tener una estrategia, hoy viene a colación esta estrategia, este planteamiento de objetivos, de indicadores, ¿por qué? Porque el taller trata de esto, ¿sí? De indicadores de gestión, para poder tener indicadores de gestión necesito la gestión, para tener la gestión necesito tener esta estrategia marcada de alguna manera, ¿sí? Y esa fase cuatro, ejecutar, implementar, ¿a través de qué? Bueno, acá me planteaba presupuestos, programas y procedimientos. Lo nuestro va a ser quizás más a través de algún programa, algún procedimiento, algo más pequeño, ¿sí? Fase cuatro, ejecutar, listo, armé todo, armé el partido, me dieron el penal, bueno, ahora lo tengo que patear, esa es un poquito la idea, ¿sí? Y había un video, sí que, que pareció lindo, tampoco es de mi autoría, ¿no? Pero, a ver si lo podemos tener acá, sí, lo dejé preparado, ¿sí? Está bien que vos sepas jugar al fútbol, pero a eso lo tenés que alimentar, si vos no sabes patear con la zurda, tenés que quedarte y patear con la zurda, si vos pateás 500 pelotas por día, digo, sí, 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 pero cuántas me lo sé, si pateás 30 pelotas por día con la zurda, 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 yo me aumento que con la zurda pega mejor que con la derecha, ¿en serio? Y obvio que sí, si vos practicás tiro libre, si vos te quedás pateando tiro libre y todos los días pateás tiro libre, en un momento vas a empezar a hacer goles de tiro libre, ¿qué pasa con Messi? Messi no te metía un gol de tiro libre, y Messi entrena, 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 tiro libre, y ahora viene a tiro libre, obvio que entrena a tiro libre, Messi entrena a tiro libre, sí, Cristiano Ronaldo entrenaba a tiro libre, ¿vos lo viste entrenar Cristiano Ronaldo fuera de hora? Sí, era el primero en llegar, el último en hice, entrenaba antes, entrenaba antes, ¿sí? Entrenaba solo antes, toda la jugada que vos lo ves, toda esa cosa, la entrenaba antes, la entrenaba antes, después entrenaba con el grupo, y después se quedaba tirando tiro libre, entonces, no es que vos naciste sabiendo jugando al fútbol, esto es aplicable, esto es aplicable para el que nos está viendo para todo, para el que estudia, para el que quiere ser algo en la vida alguna vez, yo creo que queda en uno, para mí es eso, queda en uno, para esta es una frase hermosa, queda en uno, queda en uno, queda en uno, sí, bueno, un poquito era eso, ¿sí? De que viene una fase de ejecutar, ¿sí? La tenemos que ejecutar, y bueno, y queda en uno, como decís ahí, ¿sí? Y siempre me agarro de esto, ¿sí? Es que queda en uno, seguir con la estrategia, que la cultura no se la desayune, y poder ejecutar esto que queremos, ¿sí? Esta planificación. Me parece una frase, una fase cinco, ¿sí? No por nada estuvimos viendo el ambiente, ¿sí? No por nada estuvimos viendo, quisimos ver qué pasa en Argentina, no por nada, quisimos ver qué pasa en misiones, esos puntos de vista que agregaron ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver a la hora de aplicar esta fase cinco en la evaluación y control del desempeño. Si yo tengo mi planificación, ¿sí? Que estrategia, mi estrategia, que es todo esto, ¿sí? La tengo que revisar, ¿sí? Tengo que revisar la visión, objetivo, la estrategia, mi método de ejecución, este kick-off que hizo Messi el arco, lo tengo que revisar, ¿sí? Se planteará de vuelta si sigue pateando fuerte al medio o cómo, en función a qué, al ambiente cambiante, ¿sí? Lo mismo pasa con nuestro negocio y cuando nos vayamos a plantear alguna estrategia, ¿sí? Vamos a estar haciendo una evaluación y realizando ajustes que sean necesarios todo el tiempo, ¿sí? Y ahí, con esto completamos la, para definir la estrategia en cinco fases, ¿sí? Una, y nos metemos en un poquito más a fondo cuando queremos ver un poquito más sobre nuestra estrategia, ¿sí? En una empresa, sus actividades, negocios, servicios, procesos, sus funciones deben estar orientados hacia la creación de valor económico, el patrimonio neto, asumiendo un riesgo aceptable. En nuestro camino, estamos en nuestro camino que nos trazamos hoy, a la mañana, hoy, mañana, hoy, hace un tiempito atrás, este, llegamos hasta los riesgos, ¿sí? Acá empieza, empezamos a hablar de riesgo, ¿sí? Cada una de las unidades de negocio, riesgo de cada una de las unidades de negocio lo tenemos que revisar. Mi portafolio de pocos negocios, riesgo por concentración, ¿sí? Todos los huevos en una misma canasta. ¿sí? Si mi portafolio de muchísimo negocio, riesgo por dispersión. Tengo, abarco mucho, pero aprieto poco, ¿sí? Son distintos riesgos que los tengo que considerar. Riesgos a los cuales le voy a poner alguna mitigación si pueden ocurrir, ¿sí? Y decíamos, y seguíamos con las herramientas. Existen diferentes, ¿no? Es diferenciarse en posicionamiento y diferenciarse en productividad. Acá nos metemos con otra herramienta más, ¿sí? De mi objetivo estratégico. ¿Cómo me voy a estar diferenciando en posicionamiento y en productividad? ¿sí? Empiezo a trabajarlo, ¿sí? En esto que le decíamos, siempre las herramientas nos plantean como dos ejes, ¿sí? El eje Y y el eje X, ¿sí? Hay uno que es mi ventaja estratégica, otro que es mi objetivo estratégico. Mi objetivo estratégico va solo a un segmento o todo un sector, ¿sí? Tiene que ver con lo que leímos recién, ¿sí? Hago una diferenciación, ¿sí? O hago un segmento enfocado. Hago una exclusividad, percibió por el cliente, o hago un posicionamiento de bajo costo, para todos, ¿sí? Y ahí tengo que empezar a medir mi estrategia, a diferenciarme en que si me posiciono o que si me diferencio en la productividad. Y hay una fórmula para esto, ¿sí? La diversificación y la diferenciación son las dos decisiones estratégicas de portafolio y de negocio. De cada una, cada una depende de la otra, ¿sí? En qué me voy a enfocar yo estratégicamente, si en diversificarme o diferenciarme, ¿sí? Como que me propone esta fórmula. Me voy a la productividad, me voy a ser productivo, articular recursos, tangibles e intangibles, lo intelectual y lo físico, ¿para qué? Para situar un producto en un determinado mercado, ¿sí? El posicionamiento, lograr atracción, articular los recursos, como vimos recién, tangibles e intangibles, lo intelectual y lo físico, ¿para qué? Para que ese mercado demande nuestros productos, es distinto, ¿sí? Ahí tengo que ver en mi estrategia cómo lo hago, si orientado a la productividad o un posicionamiento, ¿sí? Si me vuelco orientado a la productividad, es entonces un proceso push, acá lo marca como que estoy apretando un botón, voy desde la oferta hacia la demanda, estoy poniendo o poniendo mi producto ahí, ¿sí? Y si lo hago desde el posicionamiento, lo que estoy haciendo es el pull desde la demanda hacia la oferta, empiezo a traerlos hacia mí este producto. Y casi que nos quedamos con esto, ¿sí? Hay matriz de riesgo, impacto y oportunidad, hay una probabilidad de que esto que estoy haciendo me impacte poco, mucho, algo, ¿sí? En mi estrategia. Y, bueno, nuestro destino final con todo esto que vimos nos está dando un marco, ¿sí? Estratégico, cómo movernos, vimos bastante de teoría, poquita práctica, la práctica eran esas que vimos para que ustedes se planteen algunos escenarios para que podamos armar nuestra gestión, nuestro mapa conceptual, armar nuestra gestión a partir de un mapa conceptual. Vamos a ir viendo cómo sigue en la próxima. Sí, ya involucrándonos más en empezar a escribir mi mapa propio conceptual para así poder llegar a nuestro destino final que es este balance es corta, ¿sí? Esto es un hasta la próxima semana y este va a ser nuestro destino final, ¿sí? algún comentario ahora ¿alguna duda? ¿alguna duda? ¿seguro? ¿por qué? porque no dimos todo hoy esto es nada más que un anticipo de este camino, ¿sí? para llegar al balance escorca. vemos vemos que viene después ¿sí? a la próxima vamos a estar viendo este un poquito empezar a diferenciar datos de información no está desvinculado de lo que vimos hoy guarda relación porque a esos datos que se van a convertir en información van a alimentar estos estos KPI que vimos hoy estos indicadores que van a ser la base para medir nuestros objetivos de nuestro plan estratégico ¿sí? eso vamos a terminar de cerrarlo en la próxima clase lo hacemos así en tres partes para que no sea para que sea más digerible para ustedes ¿sí? y que uno tenga un tiempo para este poder repensar y poder volver a mencionar algo que por ahí omitimos ahora ¿sí? bueno ¿algún comentario? Ana María gracias Eduardo todo muy muy interesante vamos a repasar todo esto bueno este la vamos a seguir la próxima como le dije recién este vamos a continuar viendo cómo alimentamos los indicadores que queremos crear y vamos a estar creando indicadores sí Alfredo ¿algún comentario? no me parece excelente tu posición clara y educativa como siempre lo que me gustaría sí es bueno acompañar este esta serie en lo posible si te puedo dar una mano con alguna documentación que puedas necesitar contamos mío y sería muy bueno armar un repositorio de contenido como tal que tenemos dentro del clúster pero algo más orientados a esta formación que se está haciendo que nos permita utilizarlo como ¿cómo se diría? como referencia para todos los distintos casos que se vayan cumpliendo vos bien sabés que esto es martiriar 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 hasta que entra la idea muchas veces en un contexto como el que hemos vivido socialmente los últimos años que ha planteado mucho la 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 mala la mala que tener una empresa es una mala idea cuando justamente uno de los matores inconvenientes con el que siempre nos encontramos los que estamos en este en este en estas áreas de trabajo informática y de sistemas es justamente colaborar con la introducción cultural de las herramientas que facilitan a optimizar la producción y a lograr mejores resultados en las empresas muchas veces ocurre que el y que bueno ya he conocido que las empresas funcionan de una forma como dirían un land flight como un desplazamiento como simplemente transcurren y cuando tienen negocio está todo bien y cuando se le plantea un problema se les arma un un drama gigante que no saben ni por dónde empezar a resolverlo este tipo de eventos esta serie de charlas como la que vienen dando y ahora a partir de este trabajo de esta serie van a permitir tener una referencia actualizable constante y coherente como para ayudar más y fomentar tal vez al espíritu emprendedor que ha sido predominante siempre en nuestra zona en nuestra provincia y que nos ha permitido tener muy muy buenos resultados y bueno es nuestro trabajo tal vez es la parte que nos toca como como clúster trabajar en generar la cultura en facilitar los medios para la integración cultural de los emprendedores las empresas y distintos organismos tanto estatales como privados para poder incrementar los niveles productivos y fortalecer el mercado excelente alfredo va de acuerdo vamos de acuerdo estamos en esa línea desde estas iniciativas que estamos dando con estos talleres ese es el camino si a ver antes de cerrar este juan ignacio si por favor cuando planteaste en una de las filminas los sistemas de gestión los ERP y CRM si y luego más a la derecha estaba el CMI o sea lo que tenemos que hacer es extender a ese sistema no entendí esa parte si 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 hoy con las charlas que le estoy dando yo si si lo que vamos a ubicar que la tengo presente y está buena la pregunta porque en esto estamos resumiendo prácticamente todo lo que venimos dando acá si en estas seguillas no no solo en esta sesión que vamos a hacer en tres partes que esta fue una sino que ya venimos haciendo el año pasado lo que venimos dando si como decías vos estos sistemas integrales de gestión enlantados o propios o modulares si de producción de logística de distribución son parte esencial para poder construir el tablero de comando si si no lo tienen alguno de estos sistemas si no está sistematizado mi organización me va a servir quizás alguna hoja de excel y algún tacto de afuera del entorno pero si como decís vos vamos a toda empresa todo negocio pasa por esto si pasa por primero tener una hoja de excel si no primero lo tiene el contador el contador este nada más recibe las facturas después paso en mi negocio a tener esa hoja de excel de excel empiezo a llevar ciertos números empiezo a marcar ciertas cantidades vendidas si este mi negocio mi negocio crece son muchos productos son muchos servicios muchas facturas me tengo que sistematizar empiezo a integrar al proveedor empiezo a mostrarle lo que tengo al cliente si empiezo a hacer acciones de marketing y así voy creciendo si hasta que que pasa empiezo a tener necesito contar con una visión de futuro si anticiparme un poquitito a lo que se va a venir o a lo que está sucediendo como como dice acá basándome en información del pasado puedo llegar a predecir un poco el futuro con ciertos datos del entorno hoy día no se planifica tan a corto plazo sino que tengo que saber que va a pasar esta semana con el precio si pero así todo me puedo anticipar al menos una semana si haciendo alguna planificación estratégica si construyendo ese tablero de comando si teniendo una visión global de las finanzas como dice acá de mis clientes si de mis finanzas de mis ventas ok respondía más o menos si perfecto muchas gracias bueno mejor que mejor alguna cosita más no está todo Eduardo muchas muchas gracias nuevamente muy muy claro y instructivo todo gracias bueno va a tener que ser así para poder dar a conocer lo que queremos con este plan que tenemos con el clúster si bueno si si no hay más la seguimos seguramente para la próxima voy a tener preparado unas iniciativas como para despertar más el interés de ustedes y que surjan más preguntas lo más difícil era esto por eso le planteaba esa introducción de que uh teoría si necesitamos conocer o saber que esto está que esa teoría está y que la necesitamos para tener el tablero de comando si para poder tener indicadores la necesitamos si